¿Qué tal? Muy buen día. Soy el licenciado Javier González Tavera, regidor de las comisiones de Organización, Reglamentos, Hacienda, Regulación y Presupuestos, Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Para hacer este, llegarles información sobre las actividades que realizamos este año que acaba de culminar, obras importantes, apoyos importantes con las comunidades. Hemos coayugado con los compañeros agregantes municipales en sus diversas actividades, como son el 6 de enero, el 10 de abril, el 30 de abril, el 10 de abril en la Comunidad Chinameca. Hemos, por ahí así, hecho unas gestiones. El 10 de abril del año pasado llegó a la Comunidad Chinameca la Orquesta del Mando Único, por primera vez aquí en el municipio. Hemos gestionado dos electrificaciones en la colonia Olintepec, sobre la avenida Olintepec, y otro sobre el camino a Casablanca. En mi comunidad de la colonia Olintepec se ha aplicado alrededor de un millón y medio en el programa de la primera etapa del drenaje en la ampliación Palmas. Y, pues bueno, son parte de las actividades que hemos hecho como regidores. También incluyo dentro de la comisión de reglamentación. Hemos trabajado con algunos reglamentos importantes, de los cuales el municipio no contaba, y uno de ellos es el reglamento de jubilaciones y pensiones para los trabajadores al servicio del municipio. Estamos culminando ahorita un reglamento de protección civil en el ámbito municipal y en algunas otras cuestiones internas, ¿no? Es parte de lo que hemos hecho en estas comisiones que su servidor preside. ¿Algo más que desea agregar? Un saludo a todos los vecinos y vecinas del municipio de Ayala. Decirles que seguiremos trabajando, seguiremos atendiendo aquí en esta oficina, los 365 días del año, y, pues bueno, que se acerque y tenga la confianza con su amigo o servidor. A lo mejor las comisiones que presido no son tanto de operativas, es más bien administrativas, pero bueno, estamos dejando un precedente en el municipio de Ayala de situaciones y cuestiones que no se contaban hasta antes de esta administración. Muchas gracias. Gracias.